Hola, hoy conmemoramos ya tres años de la intervención Albrós, una acción paradigmática del gobierno de Peñalosa, porque fue valerosa y se necesita tener valor para haber ordenado esta intervención, para haber asumido los riesgos que tenía. Valerosa y fue cuidando a las personas, no hubo muertos en la intervención. Pero además de eso, la intervención previó la atención a las personas, previó una atención que hasta el día de hoy se sigue dando a quienes habitan la calle, una acción humanitaria, una acción social fuerte, resistente. Y también la acción previó un rediseño del centro, un rediseño urbanístico que permita que la gente de la zona y la gente de la ciudad puedan tener el desarrollo de un distrito nuevo, mejor, un distrito que empiece a asumir la realidad de la creatividad de las personas de esta zona en positivo, para el bien de ellos. La intervención Albrós era una acción que había que hacerse y que se hizo, sin carreta.